Muy bien, damos comienzo con una nueva clase. Buen día a todos y a todas, todites. Hoy es 3 de noviembre, cumpleaños de mi madre. Y tenemos una nueva clase de análisis jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en nuestra querida UNPAS. Bien, estamos viendo reglamentos del Poder Ejecutivo y su debido control por parte del Poder Judicial. Arrancamos la semana pasada y hoy tenemos, con los decretos delegados, y hoy veremos algo de decretos de necesidad de urgencia. Así que aquí el compañero ha preparado una clase magistral. ¿Me escuchás, Alexis? ¿Está preparando? Le faltó decir que mañana es su cumpleaños, profe. ¡Ay, qué lindo! Es cierto, es cierto. Así que, bueno, es así la vida y la existencia, 46 años. Bien. Uy, no pareces. Petiso, canoso y sonriente, así me han definido. ¿Estamos, Alexis, o no estamos? ¿Se va? No te escuchamos, no. A ver. Bueno, mientras les cuento. Estuvimos con Alejandro en la facultad. El otro día fuimos a retirar los ejemplares del libro que ya está a la venta en el centro de copiado. Ha sido una alegría volver a transitar los pasillos y, sobre todo, visitar el edificio nuevo que tiene una biblioteca hermosa, toda equipada, toda excitada, para que ustedes vayan a estudiar, pidan libros y se queden un buen rato, bien, bien luminosa. Así que es un lujo para nuestra universidad. ¿No, Alexis? Sí, la verdad que conocía la biblioteca que había antes, que era muy chiquita, un salón en el fondo del pasillo, digamos, del edificio principal, y ver esta biblioteca hasta el 17, se pone sensible, ¿no? De ver todo lo que está creciendo la universidad en tan poco tiempo. O sea, es un edificio nuevo y te aseguro que inclusive es lindo. Es lindo, grande, tiene espacios por todos lados, sillones, hasta... Había como un aula para estudios, un aula como particular, un salón... Silenciosa. Claro, silencio. Buenísimo. Sí. Sí, sí. Bueno, ojalá que... Buen día, Anita. Ojalá que pueda completar mucha bibliografía también, ¿no? Que uno si busca material lo encuentre. Eso está buenísimo. Bueno, ahora tenés... A veces los profes tienen que pedir, decir, necesito... ¿Para qué? Para que si después orientan sobre una bibliografía, bueno, la biblioteca lo adquiera, ¿no? Como fondo. Fondo bibliográfico. Alexis, no se escucha nada, efectivamente, hablas y no se escucha. ¿Qué tengo ahora? ¿Esta? ¿Y ahí? Ahí está, subiendo. Vos, Liliana, sos bibliotecaria. Sí. Así que tenés que ir a hacer el control de calidad. Hermoso. Como mi madre también, bibliotecaria. Mirá qué lindo, qué bueno, ¿no? Sí, señor. Es un mundo mágico la biblioteca. ¿Al que le gusta? Ya lo he dicho, Borges. Así es, mundo mágico. Bueno, Alexis, ¿qué hacemos? Puedo hacer una consulta mientras él se organiza, sobre el reglamento delegado, ¿no? Que dice que es una función no específica del Poder Ejecutivo, delegado por el Poder Judicial, dice, exclusivamente, según TEA, para completar una ley. Sí. A diferencia, dice, de los reglamentos, los DNU, que tiene él por competencia, el Poder Ejecutivo. Entonces me quedé pensando cómo sería completar una ley en cuanto... No es como algo que está incompleto, me da la... como una idea, ¿no? Siento que esa ley está incompleta y tiene una delegación por parte del Poder Legislativo para completarla. Pero en este momento, no se me ocurre qué ley podría ser que... A ver, Liliana, primero una aclaración y después la explicación. La aclaración es que en ninguno de los casos son competencias propias del Poder Ejecutivo. Sí. No son de las competencias que hacen a su esfera de actuación, a lo que se llama ámbito de reserva, directores, o funciones típicas de administración o de gestión. Sí. Son funciones que vienen de otro poder. Sí. El reglamento delegado, necesitas un primer paso que es una ley que le de ley al Ejecutivo. Y ahora vamos a ver qué le de ley. Pero el Ejecutivo interviene por excepción, porque la regla es que no lo puede hacer. No puede emitir disposiciones de carácter legislativo. Lo mismo para el decreto de necesidad de urgencia, que es más grave aún. O sea, es mucho más excepcional. Y también está prohibido como regla, no es una función propia. Ahora, si hace un DNU, si dicta un DNU, es como si estuviera dictando una ley desde cero. Sí. Que después, además, necesito la ratificación del Congreso, de la bicameral. Pero es como vestirse de legislador por un día, digamos, y hacer una ley. Eso sería un DNU. Ahora, un decreto delegado, como vos decís, sí, complementa una ley, en el sentido de que establece lo que se suele decir detalles o pormenores que están en la delegación. Por ejemplo, cuando en una ley se dice, se va a otorgar un beneficio a tal sector de la población, por ejemplo, a sectores vulnerables, y se delega en el Poder Ejecutivo, que después lo va a delegar en el Ministerio de Desarrollo Social, determinar qué se entiende por segmentos vulnerables de la población. Entonces, ahí empezás. Bueno, quienes ganan menos del salario mínimo y tan igual. Quien no tiene propiedades a su nombre. Quien no cubre la canasta básica. No sé, hay miles de criterios. Entonces, la ley delegante dice, estos son los parámetros generales, pero después hay que especificarlo. Entonces, en el decreto delegado se realiza ese detalle. Pero siempre está enmarcado en lo que hablábamos de las bases, las bases de la delegación, que son estos parámetros generales, inteligible, dice la Corte, una pauta inteligible. Y después, en un plazo, para dictar ese decreto delegado, hay un término máximo. O sea, dentro de ese lapso tiene que ejercerse la facultad delegada. Esa es la explicación al punto que... Profesor, eso es lo que dicen determinadas cuando el legislativo dicta una ley que dice, se dictará dentro de tal plazo un reglamento para... Viste que a veces se dice eso, que hay un plazo después para dictar un reglamento. ¿Eso sería la facultad delegada? No. Los decretos reglamentarios son facultades propias del Poder Ejecutivo. Los reglamentarios. Reglamentaron la ley. O sea, el Congreso dicta una ley de presupuestos mínimos ambientales y después el Ejecutivo la reglamenta. Entonces, muchas veces dicen, ¡Uy, pasaron tantos meses sin que se reglamente! Entonces, ahí se establece quién es la autoridad de aplicación y se empiezan a dictar normas más específicas. Luego, un punto parecería tocarse con una delegación. Pero piensen que en una delegación... En una delegación podría darse el caso de que se deleguen facultades que son propias del Congreso. Buenas, ¿se escucha ahí? Ahora sí, vamos, Galaxy. Bueno, mi computadora de los chinos que no andaba el micrófono. Y yo de él hablar, hablar, y me estaba poniendo loco. Mandaron el virus chino. Tienes que hablar mandarín. Bueno, listo. Ahora sí, arrancamos. Te hicimos el aguante. Ahora sí arrancamos. Muy bien. Tenía el teléfono, borré una cosita y instalé el Zoom acá, viste. Pero bueno, como nunca usaba el Zoom de la computadora... Mi suegra hacía lo mismo conmigo. Me empezaba. Me entretenía un rato. Con Liliana te estirábamos así, mirá, viste, como en televisión cuando... Bueno, voy a poner estricta. Así te vemos. Los demás nos muteamos y te escuchamos. Bueno, adelante. Bueno, el fallo consumidores argentinos... Trataba sobre la... ¿Qué hoy se había hecho? Tengo calma del apunte. Yo me lo sabía de memoria, pero viste, cuando te toca ya empezar, te olvidás. Sobre la ley 20.091, que es del 2010, que habían hecho un decreto, el Poder Ejecutivo, para que las sesiones de cartera regulen las aseguradoras, para que no quiebren. ¿No? ¿Así empezaba? De esa manera. Y bueno, de ahí empieza el tema, que las aseguradoras se las cambiaban de forma, encima, no le avisaban nada a los clientes, se la cambiaban y no sabían si esos clientes iban a responder, perdón, si esa aseguradora le iba a responder de manera idónea o no. De ahí empieza el tema. ¿No? ¿Sí o no? Dígame si voy bien o si voy bien. Lo que se discutía era el alcance de cómo las aseguradoras tenían que responder para que no quiebren todas. Entonces, los perjudicados eran los consumidores. Entonces, demandan al Poder Ejecutivo, y ahí es donde viene la regla, que en base al artículo 99, inciso 3, es lo que tenemos como regla para este fallo, que habla del control recíproco, y es una regla en materia legislativa. Solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios para la sanción de las leyes, y no sea en materia tributaria, penal, electoral o política, se puede restringir. ¿No? Va ahí no. ¿Va queriendo o no va queriendo? Para entrarme en calor. Va queriendo, sí, bueno. Igual, como nunca me conectaba, no, hace años que no uso esto. Yo soy más del face to face. Bueno, la Corte exige al fallo de Rocky, donde es una interpretación dinámica temporal, y para que el Poder Ejecutivo pueda dictar facultad de legislativa, evalúa las dos situaciones. Uno, que sea un hecho excepcional, por lo que trámites ordinarios no puedan seguirse, y dos, que sea un hecho de extrema urgencia. Bueno, en los primeros considerandos, en el considerando 10, tenemos una votación, puede ser, digamos, que fue una votación unánime, que si bien todos votaron en el mismo sentido, tres votan juntos, tres votaron juntos, que serían Lorenzetti, Fayt y Zaffaroni, Zaffaroni, que es el voto mayoritario, creo, me parece, si no me corrigen. Y los otros llegan por su voto, llegan a la misma resolución, pero con distintos fundamentos, de manera individual. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Por su voto, acompañan en una parte, y en otra no. Bueno, o sea, voto concordante. ¿No? ¿Está ahí? Bueno. Algunos le agregaron dichas previsiones, sobre todo lo relacionado a la comisión bicameral. Y este decreto... Perdón, perdón, ¿cómo son los votos entonces? No sé, eso es lo que aparte que me marea a veces. Que tres votan por un lado. Usted corrige a mí por... ¿Lucas? ¿Me perdimos? Sí. Bueno. Galaxy 2... Uy, se murió. Galaxy 2... Bueno, mientras vamos a ir llenando el... El bache. Cuando hablamos de decretos necesarios y urgencias, tenemos que saber que es una reglamentación, regulación, que establece el constituyente en el 94, y que... Y que... Es novedosa desde ese punto de vista. No existía antes de esa reforma. Como tal, si bien el Ejecutivo dictaba decretos, y se buscaba la vuelta de hacerlo, se decidió poner negro sobre blanco, y establecer, a través de esa cláusula 99-3, que quedó un poco escabrosa, compleja de entender, porque tiene como una contradicción en sí mismo. Pero fue un avance que ya existiera, un marco general que... que regulara la materia. A nosotros nos interesa ese hito, porque la Corte va a decir en este fallo, que haber regulado el 99-3, en el marco de espíritu general, o, no, no es prosaico, de la finalidad de la reforma constitucional, que era limitar el presidencialismo. En ese sentido, el 99-3 lo que viene a hacer es a restringir las facultades del Poder Ejecutivo, no ampliarlas. En materia legislativa, estamos hablando. Entonces, va a poner el acento en que estos reglamentos de necesidad de urgencia deben ser dictados de manera excepcional y con un control riguroso. Bien, entonces sí, Alexis, siga nomás. Sabía, no sé qué pasó, el teléfono se apagó, así que lo voy a dejar quietito, porque cuando se mueve, se apaga. Bueno, estábamos en los votos. Sí, ¿Quién votan? Vota Lorenzetti, Highton, Fyfe, Maqueda y Petracchi, Faroni y Argibay. Voto mayoritario, Lorenzetti, Zaffaroni y los votos mayoritarios serían Highton, Maqueda, Petracchi y Argibay. ¿Sí o no? No. No, bueno, corríjame. Los otros tres, los otros tres, ¿qué decías? Ah, el corazón estaban subrayados. Ahí está, Lorenzetti, Fai y Zaffaroni. Ahí está. Bien. Ellos tres, ellos tres, votan juntos y hacen al voto mayoritario sin agregarle nada. Ese es el voto de ellos tres juntos. Y después los otros cuatro, cada uno hace un voto propio. Claro, votan en el mismo sentido pero le agregan ciertas previsiones. Bien. En total, ¿cuántos votos tenés? Siete. Siete. Pero nosotros los leemos. Tres, más uno, más uno, más uno, más uno. Sí, y más cuatro. Tres por un lado y cuatro por otro. Si fuera así, el tres queda en minoría. Parecería ser que queda en minoría. Entonces, yo lo tengo que decir. Tres, más uno, más uno, más uno, más uno. Porque todo suma a un voto mayoritario pero con sus propias explicaciones, ¿no? como ahora nos vas a contar. Sí, ese es el tema. Entonces, tengo los siete jueces votando, resolviendo en el mismo sentido. Bien. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Seguimos con los votos o sigo? Yo con los votos medio que no. Siga con todo. Siga con todo. Este decreto fue previo a esa ley por lo que no podemos exigir ahora porque el fallo es unos meses después de que se dictó esta ley. Eso dijo Highton. ¿Sí? Maqueda agrega no podemos aplicar esa ley a un decreto previo porque no acredita la existencia de necesidad y urgencia. Pero Alex, pará, antes de entrar en los votos, las particularidades de los votos, vamos al mayoritario. Sí. Votación una, no, esa parte no la han tendría que leerlo pero no sé qué parte está. ¿Qué consiguió? No, 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 el voto en sí, el fallo en sí, ¿qué dice? ¿qué analiza? Y analiza las sesiones de cartera de cómo tenían que, la verdad, que las aseguradoras no quiebren. Y que hagan, declaran la inconstitucionalidad de ese decreto al final de todo. Eso sería lo que resuelven. Ponernos en contexto, ¿de qué época estamos hablando? 2010. El fallo es del 2010, pero eso se hacía en el 2002, que era una época que el país estaba en una situación media para atrás. Bien, bastante para atrás. Bien. ¿Y en qué consiste entonces esto, el decreto este, 558-2002, qué regulaba, qué decía? ¿Cómo las aseguradoras tenían que responder? Pero quería regular de manera permanente. Y no decía mientras que dure el periodo, sino que quería que era para que se quede. ¿Pero qué les permitía hacer a las aseguradoras el decreto? Y decidir por cada persona cambiar la otra aseguradora o no. Sí, pero ¿qué era lo grave? ¿Qué podía llegar a pasar? Que las aseguradoras quiebran o que los consumidores quiebran. Sí, que las aseguradoras quiebran, que se fueran insolventando, vendiendo los activos, quedándose sin solvencia precisamente, sin forma de responder ante los reclamos. O sea, sin poder cumplir su función que es asegurar a sus clientes. Ajá. ¿Se entiende? Sí. Ahora sí. Y eso se hizo a través de un decreto. Ajá. Bien. Vos tenés este, antes del fallo, un dictamen, ¿o no? Un dictamen de la procuradora. Sí, a ver, vamos por ahí. ¿Cómo fue primero? ¿Cómo se desenvolvió la causa en las instancias inferiores? ¿Quién presenta la demanda? Los consumidores. demandan al poder ejecutivo. Sí, ¿Quién? ¿Qué más? ¿Quién es el actor? ¿Quién presenta la demanda? No sé quién es el actor. ¿El nombre? No sé qué nombre tiene. ¿Quién es el actor? ¿Pero cómo se llama la causa? Consumidores argentinos. Y bueno, ¿y entonces qué es consumidores argentinos? Las personas. Los usuarios. Los asegurados. No. Si no sería Alexis tanto contra Estado Nacional. ¿Por qué se llama consumidores argentinos? Porque es un grupo de personas. Bien. En general. Bien. ¿Y qué necesito para que un grupo de personas se pueda presentar? ¿Una acción de amparo? No. Sí, pero algo más que eso. Sí, la acción de amparo es lo que presentan. de incidencia colectiva. Puede ser que haya una acción de incidencia colectiva, sí, que yo presente el objeto de lo que solicito como una acción colectiva, pero a la vez estos consumidores argentinos, ¿por qué hablo en plural? ¿Por qué consumidores? Porque habla de todos los asegurados que estaban en ese grupo de las aseguradoras. Bien, y ese grupo, ¿qué le voy a pedir para que se pueda presentar como grupo? ¿Tenés la constitución ahí? Sí. Bueno, abrila. Vamos a ir a las fuentes. ¿Cuál? ¿99? No, 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 segundo párrafo. Bueno, Leo, podrán interponer esta acción contra cualquier forma de discriminación y en lo relativo a los derechos que protege el ambiente, a la competencia, al usuario y al consumidor, así como a los derechos de incidencia colectiva en general, el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que prospendan a esos fines registradas conforme a la ley la que determinará los requisitos y formas de su organización. bien, bien, los afectados. Sí, pero acá no tengo Juan, Pérez, Pepita, Rosamonte, María del Carmen, Valenzuela, no, no tengo los nombres de pila, ¿por qué no los tengo? Los nombres propios. Porque es una asociación. Es una asociación, bien, una asociación que propende a qué? A reclamar sus derechos, sus derechos. ¿Los derechos de quién? De los usuarios, de consumidores. Bien, bien, de sus asociados. Entonces, una asociación es un conjunto de usuarios que se presentan como tales y le voy y ahí dice según lo que diga la ley, los requisitos. Entonces le voy a pedir que esté registrada en la IGJ, que tenga balances, que distribuya autoridades, que, bueno, todo lo típico de una asociación civil. ¿Sí? Que tenga un objeto específico, no cualquier objeto, sino uno que claramente se dedique a estos temas. Bien, la asociación presenta un amparo. ¿Cómo le van las instancias inferiores? Y le declaran admisible, lo admiten. Declaran admisible la presentación, pero al amparo lo rechazan o hacen lugar? Uy, cuál elijo. Y yo diría que hace el lugar, porque después sigue. Puede ser que se lo escuchase y apele. La pregunta es qué resuelven las instancias inferiores. Primera instancia, la cámara, qué resuelven. No sé qué resuelve. ¿Quién dicta este decreto? El Poder Ejecutivo. ¿Quién era? El presidente. ¿Quién? ¿Quién estaba en ese año? Ay, no sé. ¿Quién estaba en ese año? Alfonsín, no, fue antes. ¿Cristina? No, en el 2002. Me voy, chicos, chicos, me voy a suicidar y vuelvo. ¿Sí? ¿Me esperan cinco minutos? No, no, Dualde. Un año de... Dualde. 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 ¿El helicóptero? ¿Qué hizo Dualde? Dualde, el helicóptero había pasado en el 2001, 2002 era Dualde. Crisis. ¿Quién lo votó Dualde? Nadie. Pero ahora asesora a todos los presidentes y él dice cómo hay que... Pero fíjense, esto hace a la legislatura del decreto también, ¿sí? Sube porque lo vota la asamblea, ¿sí? se había ido de la arruga y asume por asamblea, no por la votación, de hecho, él había perdido la votación. O sea, era un presidente medio prestado, digamos, interino, como lo querramos llamar, dicta este DNU. En primera y segunda instancia le dan la razón al actor y hacen lugar al amparo. Y el Poder Ejecutivo apela con un recurso extraordinario ante la Corte. ¿Qué dice la Procuradora? ¿Qué recomienda? La Procuradora también de manera concordante a los votos. Es al revés, porque la Procuradora dictamina antes que los votos. Claro, lo sumo, los votos son concordantes con el dictamen de la Procuradora. ¿Y qué dice? La Procuradora lo que hace es darle letra a la Corte y va a seguir su criterio sobre que el constituyente después del 94 se puso mucho más rígido en ese sentido. Bien, a ver, muy bien. A la fin la tiene algo. Y que la reforma esa no fue para darle más poder al presidente, sino que fue para restringir. Bien. Sí. Habla de la prohibición como regla y lo demás que son Prohibición. Prohibición, sí. Prohibición como regla y que los demás son excepciones restricivas, pero que la regla es la prohibición. Y habla de facultades excepcionales del poder ejecutivo. Cinta Berroqui de vuelta y también del control de constitucionalidad del presupuesto fáctico. Bien, ¿buscaste algo de Berroqui? No, solamente sé que el número es el número del fallo es 322 1726. Bueno, y cuando tenés esos números, ¿qué tenés que hacer? Y buscarlo en la página de los fallos. ¿En cuál? SAIJ, ¿no? SAIJ es... O la página de la Corte Suprema de Justicia. Ahí está. SIG, C-I-J. Voy al SIG y ¿qué hago? Y vos pones el número de ese fallo y ahí te aparece. Así por arte de magia. ¿A dónde tengo que ir? A donde dice fallos, resoluciones. ¿Fallos de qué? De la Corte Suprema. Fallos de la Corte. Cuando voy a Fallos de la Corte, tengo varias formas de buscar. Si yo tengo esos numeritos, ¿cómo busco? Por los autos. Por los autos y por los nombres. O tengo los nombres o tengo los números. Si tengo los números ya es un avance. Resolución, número, no. No, no. Esto que leíste recién. Sí, de los números. ¿Cómo dice antes de los números? Fallo de Rocky. Fallo y ahí dice el número. Fallos. Entonces, colección de fallos. Ahí lo tengo que buscar. Y pongo los números en dos campos. Son tres números, dos puntitos, tres números. Y así lo tengo que buscar. Bien. Verroqui, paréntesis, Verroqui o Berrochi, como lo quieran pronunciar en italiano o en español, es un fallo de la Corte de 1999. relativo a don Enzo Berroqui, se quejaba por la caída de asignaciones familiares. Ahí la Corte hace un primer análisis de de cómo debía ser el contexto, no sale la palabra, el contexto fáctico para que se pudiera dictar un DNU. Entonces, dice que deben darse circunstancias de extrema necesidad, anoten los adjetivos, son importantes, extrema necesidad, que hagan imposible, que hagan dos cosas. O sea, circunstancias de extrema necesidad que provoquen dos cosas. Por un lado, la imposibilidad de dictar una ley por el trámite ordinario, el trámite que está regulado en la Constitución y que faculta a ambas cámaras del Congreso a reunirse en la sede del Poder Legislativo y que esa imposibilidad de dictar la ley por el trámite ordinario obedezca a circunstancias de fuerza mayor. Anoten, fuerza mayor. Y la Corte lo grafica de dos maneras. ¿Qué se entiende por fuerza mayor? Le da dos ejemplos. Por un lado, acciones bélicas, tener un ejército bombardeándonos extranjero, ¿no? Y lo segundo, desastres naturales. Un tsunami que ingresa por la costa de Mar de Plata y llega a Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Mendoza e inunda todo el país. La lluvia, meteoritos o tal vez una pandemia. No lo dice así la Corte, pero uno podría pensar que va por ese lado. Entonces, acciones bélicas o fuerza mayor. Son como dos situaciones gráficas que pone la Corte que justifican que por fuerza mayor los diputados y senadores no se puedan reunir en la sede del Congreso para llevar adelante los trámites ordinarios de sanción de las leyes y que todo eso sea debido a una extrema necesidad. Ahora, el 99.3 habla de necesidad y urgencia. ¿Qué sería la urgencia? La Corte dice la urgencia tiene que ser tal que requiera una solución inmediata. tan inmediata tiene que ser que tiene que ser imposible esperar el trámite normal porque el plazo es incompatible con esta situación de emergencia. Es decir, yo, el Poder Ejecutivo no puede esperar a que se reúnan los legisladores, le den media sanción, después lo pase a senadores, le den la otra, otra media sanción y aprueben la ley. Yendo a las comisiones, al plenario, al recinto, etc. O a la inversa, no importa qué cámara es de origen. Entonces, como todo eso tiene un trámite, un procedimiento reglado con plazos, etc. y requisitos, lo que dice la Corte es decir, yo no puedo esperar el plazo que demanda el trámite regular, normal y ordinario de sanción de las leyes, eso configura la urgencia cuando yo no puedo esperar porque la situación requiere una solución inmediata. Imagínense, la pandemia fue llegando de a poco y llegó un momento que había que tomar soluciones drásticas, por ejemplo, encerrar a toda la población. una justificación sería, yo no puedo mandar una ley al Congreso para que la debatan y digan a ver si hay que declarar el aspo o no, porque cuando lo terminan de aprobar ya tengo miles de muertes. No necesito una solución ya, inmediata. Ese sería, para que ustedes lo vean, un justificativo, podría ser. ¿Qué más dice la Corte en Berroqui? Que el Poder Legislativo controla los decretos vía Comisión Bicameral Permanente, que es lo que está regulado al final del 99-3. Que el jefe Gawinete tiene que ir y llevarlo a los 10 días y después le da el trámite que va a regular una ley especial. Y esa ley es importante, ahora nos va a contar Alexis por qué. Bien, sigo con Berroqui, la Corte dice que el Poder Judicial controla, esto es importante, el presupuesto fáctico. El presupuesto fáctico quiere decir no presupuesto de partida presupuestaria, dinero, con tan pisonante, sino presupuesto quiere decir como un hecho, el hecho el acontecimiento físico ostensible, fáctico, es decir, que ocurre en la realidad. Es decir, si hay efectivamente, si se configura efectivamente en la realidad la necesidad y la urgencia. Eso es un presupuesto fáctico, sobre todo la urgencia. Entonces, lo que dice la Corte es, el Poder Judicial va a controlar la existencia de ese presupuesto fáctico de la necesidad y urgencia, y que no va a tolerar, no va a permitir, es decir, va a rechazar, cuando el Poder Ejecutivo alegue como motivo para un DNU razones o criterios de mera conveniencia. Es decir, me conviene dictar un DNU y no esperar a que se dé todo el trámite de estos legisladores que rosquean, que le dan vuelta al asunto, que piden modificaciones, y qué sé. O sea, el Poder Ejecutivo obviamente va a querer soluciones expresas, inmediatas, rápidas, porque también tiene que gobernar el país, pero no puede ser que solamente porque le conviene al Ejecutivo se puedan dictar DNU. Y lo segundo que dice es que el Poder Judicial va a controlar las circunstancias de extrema necesidad. A ver, ¿hay pandemia o no hay pandemia? Y mire, acá hay una declaración de la OMS que dice que a nivel mundial esto dejó de ser una epidemia y pasó a ser una pandemia. Ah, bueno, eso está, y sí, entonces controlar eso, hechos. Y fíjense cómo está siendo un fragelo para toda la humanidad en todos los países del mundo. Bueno, la Corte va a poder controlar eso. Y le dice el Ejecutivo, ojo, que está prohibido por la Constitución, N99-3, así como ustedes lo leen con la complejidad de ese texto, está prohibido elegir discrecionalmente entre el dictado de una ley o de un DNU. no es que el presidente tiene dos alternativas a disposición del mismo nivel. Dice, ¿qué hago? ¿un proyecto de ley o un DNU? La Corte dice, no, no, no son opciones del mismo rango. Dictado, una ley es una facultad propia del legislativo y usted participa mandando un proyecto de ley. Ahora, un DNU es algo súper, 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 súper excepcional. Usted no lo puede elegir discrecionalmente. Le dice al Poder Ejecutivo, al presidente. Fue la Corte y le dijo, hey, esto era antes, 99, esto era al cabo. Y después eligieron a Eduardo. Bien, y lo último que dice Berroqui, la excepcionalidad de las circunstancias que habilitan un DNU no pueden estar fundadas en el voluntarismo subjetivista del Poder Ejecutivo. O sea, en la propia voluntad del presidente. No puede ser el presidente el que diga esta circunstancia es excepcional y esta no. Tiene que haber un basamento fáctico, concreto. El presidente no determina la realidad calificándola de urgente o no urgente, excepcional, no excepcional. Sino que tiene que estar el hecho fáctico que va a ser controlado por la justicia. Y lo último le dice no es una cuestión de mero interés o conveniencia. Este estándar que les acabo de resumir de Berrochi, el holding de Berrochi, lo va a retomar unos años después en este fallo que nos está trayendo aquí Alex. Entonces, con eso en la cabeza tenemos que analizar esta nueva intervención de la corte en materia de DNU. ¿Me siguen? ¿De qué año era el fallo entonces, Alexis? 2010. 2010. Entonces, 10 años después de Berrochi, la corte tiene que insistir, tiene que insistir en decir, macho, acá tenés un freno al presidente de la nación. Acá hay un freno en la constitución, en el 99.3. no es un vía libre, viva la pepa. Y todo lo contrario, tenés más restricciones que habilitaciones. ¿Se entiende? ¿Me siguen? ¿Criterio? Bien. Ya te dejo, Alex. Unos años antes de este fallo de Berrochi, hubo algunos precedentes. Uno muy, muy conocido que ustedes van a tener que estudiar, seguramente, en derecho constitucional o en administrativo, es Peralta, Fallo Peralta. ¿Escucharon hablar alguna vez de Fallo Peralta? Era también de la época de Menem, principios de los 90, con los bonex. ¿Qué son los bonex? A ver, los más añosos y mañosos. Eran los bonos de la deuda que se vendían. Bonos, bonos de deuda, bonos de consolidación, etcétera. ¿Y qué hacían con esos bonos? Y los daban para pagar alguna deuda, algo, algún... Esto te daban. Sí, un papelito que no servía de nada. a cobrar años a cobrar años Exactamente. Vos tenías depósitos bancarios y te decían ahora va a tener papelito y lo va a cobrar algún día de acá a 10 años. ¿Y la corte lo convalidó o lo rechazó? A los bonos y lo tiene que haber rechazado. No, porque... No, porque estaba... No era la corte adicta. Era la corte la corte dice esto no se puede hacer, no se puede hacer, no se puede hacer, pero esta vez sí. Si leen el fallo Peralta van a encontrar un fallo así. Larguísimo, larguísimo, escrito con mucha culpa. Sí, esta es una interpretación totalmente personal. Con mucha culpa como a la defensiva y como sabiendo que está yendo contra la propiedad privada y tenés que justificarlo entonces hay 50 considerándose en ese fallo necesitando de memoria, ¿no? Que que tratan de ponerle límite a la facultad de presidente pero finalmente justifican los bonos y los habilitan. Eso fue don Luis Peralta en el año 90. Después en el año 95 tenemos el fallo Videoclub Dreams. ¿Se acuerdan los videoclubs? Sí, de acuerdo. traje en una. Sánchez iba y agarraba a los de arriba. Yo no sé por qué pero agarraba a siempre los de arriba y se le caían después papelón. Bien, Videoclub Dreams que era sobre un tributo del Instituto Nacional del Cine del año 95 ya ahí la corte cambia y empieza a hablar de control de las circunstancias de hecho que justifican un DNU. Dice no implica un juicio de valor sobre oportunidad mérito y conveniencia siempre les hablo de esas tres palabras oportunidad mérito y conveniencia que es como las facultades propias del presidente y ya empieza a hablar de división de poderes de forma republicana algo que va a retomar en estos fallos posteriores. Después está el fallo Rodríguez del año 97 sobre la privatización de los aeropuertos diputado Jorge etcétera que convalida el DNU y rechaza el caso y sube un control formal pero no examina la emergencia después viene Berroqui en el 99 después viene Risolía de Campo en el 2000 son indemnización por accidentes de tránsito indemnización en 60 cuotas te daban así a los premios y también vuelve a hablar de proporcionalidad de la razonabilidad de los hechos y de la finalidad del DNU si persigue intereses generales o no después en el año 2006 a ver Alexis ayúdame ¿cuál es la ley que regula los DNU? en los votos particulares se habla de esa ley ¿tiene un nombre o es con números? ley con números la ley de los DNU como vos quieras 20.000 no, pará, pará ya me acordé ley 20.091 ¿o no? no, yo no no DNU 558 no, este ese es el número de este DNU ¿el decreto de qué año es? 2010 ¿el decreto? la ley la ley 20.091 no no el decreto este que estamos estudiando ahora ¿cuál es? de consumidores argentinos sí el que se cuestiona el decreto que se cuestiona en este fallo ¿cuál es? el número el número 558 ¿de qué año? 02 bien 2002 el fallo ¿de qué año es? el fallo del 2010 bien en el medio entre el dictado del DNU y la resolución de la corte el congreso aprueba una ley que es la 26 122 ¿sí? en el año 2006 12 años después de qué ¿cuál es? de la 12 años después del del 2002 de Berroqui no 2006 12 años después de qué de la reforma de la reforma entonces el 99.3 99.3 que decía al final una ley especial regulará la forma de ¿verdad? en que va a intervenir el congreso esa ley se dictó recién a los 12 años y la particularidad es que se dicta después de que se había se había emitido este DNU que estamos estudiando ¿qué dice esa ley? ¿cómo regula la ley? vamos a leerla a ver busca Alex el 99 última parte 99.3 última parte último parro ¿cuál? hasta el 20 la última parte 99.3 último párrafo acá está el jefe de gabinete ese empieza ahí el jefe de gabinete de ministros personalmente dentro de los 10 días someterá la medida a consideración de la comisión bicameral permanente cuya composición deberá respetar la proporción de las representaciones políticas de cada cámara esta comisión elevará su despacho en un plazo de 10 días al plenario de cada cámara para su expreso tratamiento el que de inmediato considerarán las cámaras una ley especial sancionada con la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada cámara regulará el trámite y los alcances de la intervención del congreso una ley dictada va a regular ese trámite esa ley salió recién a los 12 años ¿qué dice esa ley? ¿cómo? ¿qué número es la ley? 26 122 como decía el 99.3 tiene que firmar el presidente tener el refrendo del jefe de gabinete de todos los ministros y el jefe de gabinete lo tiene que llevar dentro de los 10 días a esta comisión bicameral quiere decir que está compuesta por las dos cámaras miembros de las dos cámaras cada comisión la comisión va a elevar digo al plenario de cada cámara el plenario es todos los miembros de cada cámara por separado va a elevar en 10 días el texto del DNU para que sea tratado en esos plenarios pero no le pone un plazo para que lo trate de tratamiento puede quedar ahí como a la espera de el tratamiento tiene que ser expreso por la aprobación o el rechazo para darle un tratamiento quiere decir que hay que se aprueba el DNU o se rechaza el DNU es todo lo que tiene que decir cada cámara no tiene que dar muchos argumentos no tiene que explicar nada aprobación o rechazo ahora tenemos que tener en cuenta lo siguiente el DNU es válido desde el momento en que el presidente y los ministros lo firman que se emite empieza a tener validez y efectos esto lo van a estudiar en derecho administrativo ahora bien y es ejecutorio o sea se puede llevar adelante lo que diga el DNU ahora ¿cómo puede ser qué tiene que suceder para que el congreso esta comisión bicameral lo rechace y deje de tener ejecutoridad y vigencia y validez etcétera ¿qué tiene que suceder? tiene que suceder que cada cámara por separado tiene que darle el rechazo expreso expreso o sea se tienen que juntar tienen que darle tratamiento y tienen que rechazarla las dos cámaras tienen que rechazarla recién ahí si las dos cámaras lo rechazan cae el DNU y cae hacia adelante siempre con efectos ex expansivos expansivos puede ser pero cuando yo digo hacia adelante ¿cómo lo nombro? y no hacia atrás ¿cómo? ex nunc muy bien ex nunc hacia adelante ¿sí? hacia atrás ¿cómo era? ahí no me sale no me acuerdo ex tunc retro ah ex tunc ex tunc ¿sí? la regla mnemotécnica que yo me hacía es primero viene la n vas para adelante después llegas a la t y volvés para atrás ¿sí? ex nunc hacia adelante ex tunc entonces si las dos rechazan a partir de ahí en adelante cae el DNU bien ¿para qué sucedía en la práctica? que nunca se lograba el rechazo de las dos cámaras básicamente por el Senado básicamente por el Senado con lo cual al día de hoy ¿cuántos DNU han caído? pregunta de examen ninguna ninguno porque depende de la mayoría de esos oficialistas ¿quién argentinos dicen? ningún DNU 4 DNU o 14.322 DNU vieron que siempre te ponen esa disparidad ninguno ninguno creo yo cero algunos han reculado con algún DNU pero no porque haya caído sino porque estuvo a punto de caer uno cuando Macri le sacó beneficios a los puertos ese me acuerdo estuvo a punto de salir porque el peronismo estaba en contra y se lo quería rechazar la clave es que el peronismo dominó siempre el Senado entonces a los presidentes peronistas le aprobaban todo a Macri ya la tuvo un poco más peleaguda pero finalmente no sucedió con lo cual estamos así invictos bien ahora ¿qué va a ser importante en este fallo? que ahora nos va a seguir contando Alex que la ley es posterior al DNU ¿sí? con lo cual algunos jueces van a decir uy pero entonces ¿cómo se complementa el trámite constitucional? si no teníamos ley ¿cómo hacía para actuar el Congreso en las facultades de control? ¿y qué efectos va a tener que no existiera esa ley? entonces en los votos particulares vamos a ver que unos lo entienden para un lado otros lo entienden para el otro bien Alex y todo suyo vamos me cansé de hablar ¿especto concreto puede ser lo que tiene al final? ¿cómo? ¿tiene un efecto concreto? ¿qué cosa tiene efecto hombre? el alcance lo que se resuelve al final la práctica ah sí el fallo el fallo en sí por eso siempre les digo vamos a ver qué efectos tiene al día siguiente en este caso la corte va a rechazar el recurso extraordinario del poder ejecutivo o va a confirmar y va a confirmar el amparo que habían dispuesto las instancias inferiores o va a hacer lugar al recurso extraordinario y le va a dar la razón al presidente no no le da la razón al presidente al final después las aseguradoras quiebran al menos que tengan respaldo al final de todo pero si no le da la razón al presidente lo rechaza bien ¿qué va a pasar con el decreto? cae cierre de vigencia bien cae se declara ¿qué cosa? constitucional bien es con lo cual el efecto concreto es que las aseguradoras no iban a poder desprenderse de sus activos libremente sin informar a los clientes o sea se va a poner un control más estricto de la actuación de las aseguradoras ¿cómo? un control recíproco un control un control sí por la justicia en este caso a ver ¿qué dice la procuradora? ¿tenés ahí? ¿lo leíste? ¿el dictamen de la procuradora? Laura Monti es la primera hoja ah es verdad el dictamen de la procuración nacional ¿qué párrafo? no sé decime vos ¿qué dice la procuradora? para resolver de este modo tras admitir la vía del amparo para examinar las cuestiones propuestas el ACUO señaló que para el poder ejecutivo nacional pueda ejercer las facultades que le otorga el artículo 99 inciso 3 de la constitución nacional es necesario que concurran alguna de estas dos circunstancias que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario prevista en la ley fundamental o que la situación que requiera una solución legislativa sea de una urgencia tal que deba ser solucionada en forma inmediata en un plazo incompatible con el que demanda el procedimiento legislativo también indicó que la falta de tratamiento por parte del congreso de legislación de emergencia no importa su convalidación constitucional ni obsta a que el poder judicial verifique si los actos de los otros poderes se cumplieron dentro de sus respectivas esferas de actuación por último recordó que el artículo 76 del texto constitucional prohíbe la delegación legislativa salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública con plazo para su ejercicio y dentro de las bases que deba establecer el legislador bien y que dice sobre va a decir le va a dar letra a la corte después lo vamos a ver pero al final ese dictamen habla sobre cómo es la relación entre la ley de emergencia económica que se había dictado en virtud de la crisis del 2001 2002 y este DNU hay como una relación ahí que no cumple los requisitos exigidos para que pueda sostenerse la validez de su dictado a ver y por qué no cumple porque se aparta de la constante doctrina de la corte en la materia antes y luego de la reforma constitucional de 1994 la procuradora Laura Monti dos años antes de que se dicte el fallo fíjense el tiempo que pasa entre un dictamen de la procuradora y el voto de la corte vuelve a dos antecedentes otros dos fallos que hablan de este tema uno es Hercolano y el otro que lo cita ahí como fallos 323 934 es Abico es otro fallo importante Abico Condelates y ahí lo que va a decir fíjate si lo tenés por ahí al final tenés el dictamen Alexis bueno en uno de los últimos párrafos al final de todo que dice la declaración la declaración en efecto la declaración genérica de emergencia efectuada por el legislador por la ley 25 561 lo tenés por ahí en efecto empieza por último si el párrafo empieza en realidad sobre la base de tales pautas sobre la base de tales pautas y fundamentalmente ahí en el medio dice en efecto la declaración genérica en el medio del párrafo la declaración genérica de emergencia efectuada por el legislador por la ley 25.561 no alcanza a legitimar el dictado del decreto 558 barra 02 toda vez que no se advierte de que forma la crisis de las compañías aseguradoras afecta a los intereses generales de la sociedad o al interés público que los decretos de necesidad y urgencia deben proteger o en términos empleados por el tribunal en el caso recién mencionado no se aprecia impedimiento alguno para conjurar esta situación a través de los resortes y recursos usuales de que se dispone el estado frente a crisis económicas de exclusivo carácter sectorial sin llegar a un remedio solo autorizado para situaciones que posponen en peligro la subsistencia mínima y la organización social ¿Qué quiere decir con todo eso Alexis? A ver ¿a qué te suena? ¿Por qué relaciona la declaración de emergencia por ley con este decreto? Profesor perdón el fallo 323 1934 dijo que era no me acuerdo el nombre Avico Avico así como suena Avico sí no se aprecia impedimento alguno para conjurar esta situación a través de los resortes y recursos usuales sí pero antes no se advierte de qué forma la crisis y las aseguradoras afecta los intereses generales o el interés público lo que está diciendo es este DNU que dictaste parece que es más para proteger a las aseguradoras a las compañías privadas que para proteger a los consumidores o sea a los usuarios o que vos tenés que proteger porque es el interés general esto es algo es algo sectorial algo que estás tratando de hacer para proteger un sector de la economía pero no a la población bien y qué entonces qué le recomienda hacer la procuradora que no se aprecie impedimento alguno para sin llegar a un remedio que lo declara inconstitucional que declara inconstitucional el decreto y que confirme el fallo de segunda instancia de cámara necesidad de que se revise nada así le dije sí así nomás bien entonces ahora vamos al fallo Alex a ver ayúdame ya que lo preparaste por qué dice que después del 94 el presidente tiene facultades más restrictivas en la materia porque ya no voy a poder dictar no voy a poder dictar DNU así porque sí sino que está como todo más más achicado digamos ya tiene tiene menos para darle más menos menos fuerza al presidente para que dicte DNU ya no va a poder dictar DNU uno tras otro digamos bien pero para llegar a esa conclusión la corte usa dos argumentos uno que va a ser el propio texto del 99.3 lo va a analizar lo va a desarmar todo y va a ver cuál es el alcance pero antes de eso usa otro argumento que está como por encima del 99.3 por encima de ese artículo en particular la supremacía constitucional sí puede ser pero digamos que tiene que ver con la reforma del 94 reforma del 94 de olivos fijate tenés el texto ahí fijate considerando cinco ¿cómo? no que lo dijo hace un rato que era atenuar atenuar algo dijo él hace un rato tiene considerando cinco fíjate a ver respecto de la facultad del poder ejecutivo de dictar este tipo de decretos fundado en razones de necesidad y urgencia ya se pronunció la corte en el conocido procedente de fallos per alta anterior incluso a la reforma constitucional constitucional de 1994 que incorporó regulación expresa sobre el tema de ley fundamental en lo que ahora interesa el constituyente reformador prohibió enfáticamente el poder ejecutivo que emita disposiciones de carácter legislativo en ningún caso bajo pena de nulidad absoluta e insanable a fin de resguardar el principio de división de poderes solamente cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios ahí ya te estás metiendo con todo con el con el texto pero pero hay uno anterior hay un argumento anterior que es lo tenés ahí que dice la reforma constitucional enunció ante sus objetivos resguardar el principio de división de poderes el control recíproco eso no el último párrafo de la párrafo de la hoja de la segunda hoja la reforma constitucional el último párrafo fíjate abajo de la hoja segunda hoja el voto de la corte enunció atenuar el presidencialismo mirá el pie de las páginas la segunda claro al final de la segunda hoja del voto de la corte considerando quinto cinco ahí está considerando quinto cinco es el que empieza con respecto a la facultad del poder ejecutivo al pie considerando quinto abajo en tal sentido en tal sentido arranca dale sobre la base no en tales condiciones buscar considerando quinto vamos a regalar una brújula Alex del voto de la corte el voto mayoritario en la sexta hoja después del voto comenzás con la procuradora seis hojas el considerando quinto arriba de la hoja está el considerando segundo en tal sentido la reforma constitucional enunció entre sus objetivos ese el presidencialismo al mismo tiempo que consignó la necesidad de modernizar y fortalecer el congreso y fortalecer los mecanismos de control todo ello directamente relacionado con el fin de perfeccionar el equilibrio de poderes la metodología a la que se acudió fue la de incorporar ciertas facultades excepcionales de los poderes constituidos con el fundamento de que aquello significaba la inconstitucionalización de los mecanismos de control a los que se los sometía bien entonces ¿qué podés sacar de ahí? Atenuar el presidencialismo quiere decir que darle menos fuerza a poner el freno y fortalecer los mecanismos de control que a la vez va a controlar los demás poderes pero a su vez deja a salvo las facultades de cada uno y todo el tema republicano de división de poderes y de fortalecer atenuar el presidencialismo y fortalecer ¿qué cosa? los derechos de las personas el equilibrio entre los poderes y los mecanismos de control eso mecanismo sí pero si yo atenúo uno estoy fortaleciendo otro ¿cuál fortalezco? al congreso el legislativo al legislativo al congreso bien entonces ese es el primer argumento que va a dar como diciendo bueno toda la reforma tenía como uno de sus objetivos esto o sea no nos perdamos de vista a dónde queríamos llegar y cómo intentamos llegar ahí o sea la relación medio-fines la finalidad era esa cómo intentamos llegar ahí con el 99-3 con el 76 también que lo vimos en la clase pasada entonces ahí sí se va a meter en el texto del 99-3 artículo 99-3 y ahora sí dale Alex vamos al fondo de la cuestión cómo analiza ese artículo la corte la interpretación literal sí vamos a partir de considerando 10 dale considerando 10 profesor el texto transcripto es elocuente ese hable niño sí vamos es elocuente y las palabras utilizadas no dejan lugar a duda de que la admisión del ejercicio de facultades legislativas por parte del poder ejecutivo se hace bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad y con presencia formales que constituyen una limitación y no una ampliación de la práctica seguida en el país así para el ejercicio válido a ver explicamos eso sí que hace la interpretación literal del 99-3 no deja lugar a duda con esas palabras de que es esa interpretación y no otra por eso dice el texto transcripto es elocuente y no deja lugar a duda como que le estamos diciendo esto es lo que lo que hay que hacer digamos esto es lo que está no le da digamos otra opción sería algo así bien y por qué habla de limitaciones y ampliaciones porque amplía las facultades del poder legislativo y limita el poder ejecutivo bien por eso el sistema de pesos y contrapesos algo es por ahí no bien seguimos qué más habla de una rigurosa excepcionalidad y exigencias formales que lo que representa a la existencia de un estado de necesidad y urgencia es atribución de este tribunal evaluar en este caso concreto el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnen tan excepcionales presupuestos bien recién lo vimos a qué llamamos presupuesto fáctico en el fallo digamos el presupuesto fáctico lo de las aseguradoras a ver por el presupuesto que tienen las aseguradoras para pagar a los afectados una aclaración el fallo a Vico es el 172 2.21 el que yo les dije que citaba la la procuradora 3.23 1.934 ese es Risolía de Campo que también es un fallo que van a estudiar son todos precedentes a Vico Peralta Video Club Dreams todos esos que vimos Ercolano y este Risolía de Campo son todos precedentes que van agregando mayor especificidad a este control bien vuelvo Alexi vamos usted preparó el fallo vamos hay que lucirse ahora el presupuesto fáctico que va a evaluar que va a controlar la justicia la corte en última instancia cuando un presidente dicta un DNU en qué consiste ese presupuesto fáctico qué es lo que va a buscar va a mirar con lupa que el presupuesto tenga un alcance una vigencia que no se que no digamos que las aseguradas no quiebren por el medio de ese DNU para reburlo pero no pero olvidate por un momento de las aseguradas estamos hablando de un DNU decreto de necesidad y urgencia la corte dice ojo presidente de la nación que yo lo voy a estar mirando cuando usted dicte un DNU y lo que voy a hacer es ir a chequear a controlar el presupuesto fáctico de ese decreto a qué llama presupuesto fáctico qué es lo que va a controlar el presupuesto es un capital no también cuando se refiere a presupuesto puede ser requisitos o el contenido requisitos formales no no formales sino el presupuesto fáctico a qué a qué te suena el fáctico algo fáctico fáctico como mentira algo así no sé fáctico fáctico no fáctico se va a lo que es la actividad cotidiana digamos a lo que se vive fácticos son hechos el hecho en sí el hecho el hecho tiene que hechos de la realidad hechos de la realidad entonces cuando hablamos de presupuesto fáctico presupuesto en el sentido no económico como dijimos no de una partida presupuesta sino el presupuesto es como el antecedente el antecedente las circunstancias de hecho las circunstancias casuísticas las cuestiones de la práctica diaria entonces dice bueno usted está diciendo que hay emergencia por eso dicta un DNU bueno yo voy a mirar si efectivamente la emergencia se da en la práctica cotidiana de ese momento en particular no en general sino al momento dictado del DNU había emergencia desde el punto de vista fáctico desde el punto de vista concreto desde el punto de vista cotidiano en la calle hay emergencia bueno eso es una de las cosas que va a controlar dice la Código bien seguimos con el 11 Alex lee si esta Corte si esta Corte en ejercicio de esa facultad de control ante el dictado por el Congreso de Leyes de Emergencia ha verificado desde el precedente fallo de fallos 136 161 percolano la concurrencia de una genuina situación de emergencia que imponga el Estado el deber de amparar los intereses vitales de la comunidad esto es corroborar que la declaración del legislador encuentre debido sustento en la realidad Abico Nadur Videlacuello Rinaldi entre muchos otros con mayor razón debe ejercer idéntica evaluación respecto de las circunstancias de excepción cuando ellas son invocadas unilateralmente por el presidente de la nación para ejercer facultades legisferentes que por reino constitucional no le pertenecen bien entonces con mayor razón va a controlar todo esto si hay leyes de emergencia y a la vez cuando se habla de circunstancias de excepción y que esa emergencia esa excepción esa situación específica sea calificada por el propio presidente porque es como ampliar sus propias competencias yo digo yo digo que hay emergencia entonces ahora empiezo a legislar por eso dice facultades legisferantes ¿qué quiere decir legisferante? hacer la ley de hacer la ley exactamente entonces vos decís que hay emergencia entonces te pones a hacer las leyes ah no pará atento yo voy a controlar todo eso ¿qué es lo que voy a controlar? y que existan en la práctica esos acontecimientos que en los que enmarcas la emergencia esas circunstancias cuando hablo de circunstancias son hechos hechos fácticos bien que por regla constitucional no le pertenecen ¿y qué artículo citan? fíjense cuarenta y cuatro y noventa y nueve hizo tres bien noventa y nueve ha sido tres para los segundos lo conocemos cuarenta y cuatro ¿cuál es? a ver cuarenta y tres era el de Lampard y cuarenta y cuatro el que le sigue fue inteligente este chico sí que es inteligente vamos 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 ¿qué dice cuarenta y cuatro? ahí voy ahí voy es sobre el congreso facultades del congreso eso un congreso ¿cómo está compuesto el congreso? ¿cómo está compuesto el congreso? compuesto por dos cámaras es como nos sitúa nos sitúa en las competencias del poder legislativo o sea mire acá hay un poder legislativo con sus propias facultades perdón con sus facultades propias y por otro lado hay un 99.3 que le dice al presidente usted no puede hacer lo que tiene que hacer el otro lo que le corresponde al otro salvo todo esto pero si no no lo puede hacer la regla es que no lo puede hacer bien seguimos Alex en el otro párrafo dice el poder judicial deberá evaluar si las circunstancias invocadas son excepcionales o si aparecen como manifiestamente inexistentes o irrazonables en estos casos la facultad ejercida carecerá del sustento fáctico constitucional constitucional que lo legitima después irrazonable hay un punto y coma evaluar si cuando yo digo si quiere decir que es algo que lo tengo que determinar en la práctica si puede suceder como puede no suceder evaluar si las circunstancias invocadas es como una condición cuando yo pongo el si es una condición si llueve voy al río pero tiene que llover en la práctica y recién ahí me voy al río pero si no llueve no voy al río ¿se entiende? algo que puede acontecer o puede no acontecer entonces el poder judicial debe debe es una obligación evaluar si las circunstancias invocadas por el presidente de manera unilateral son efectivamente excepcionales o o ese era un si ahora viene el otro o si o si aparecen como manifestamente inexistentes ¿y dónde están esas circunstancias? o irrazonables o por ahí están pero no tienen la magnitud para justificar un DNU en estos casos en los últimos casos de inexistencia o irrazonabilidad de las circunstancias que habilitan un DNU la facultad ejercida por el presidente carecerá de sustento fáctico ahí está el presupuesto o sustento fáctico ¿entienden? el basamento casuístico en la práctica constitucional que lo legitima es decir para que el presidente pueda dictar un DNU tiene que haber un presupuesto fáctico que lo legitime tiene que haber hechos que habiliten al presidente a dictarlo este decreto lo que dice es ojo que yo lo voy a controlar si efectivamente ese presupuesto fáctico existe o no existe pongamos una situación muy simple un ejemplo muy claro hace un año ¿se podía juntar el congreso en las dos cámaras para tratar las leyes? no 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 ¿lo podían hacer de manera virtual? sí podrían haberlo hecho pero no no reunirse ahí físicamente ¿podrían hoy seguir de manera virtual? puede ser sí podrían hacerlo ¿se pueden juntar? ¿se pueden reunir físicamente? y ahora sí ahora sí ¿y lo están haciendo? ya no lo hacen ¿por qué lo están haciendo ahora y no lo hacían hace un año? porque ya hay vacunas por el contagio porque hay vacunas ¿y qué hacen las vacunas? inmunizan que tengan una inmunización ¿y con eso qué? no se contagien muere menos gente caen los contagios ¿y qué más? eso caen los contagios y se mueren menos y pueden realizar las tareas de antes en el caso de tratar la enfermedad no es grave menos camas utilizadas nueva normalidad todo eso que dijimos vacunas contagios muerte camas todo eso son hechos verificables claro hechos verificables yo puedo decir la situación del año pasado era diferente a la situación fáctica de este año ¿entiendes? los únicos vagos somos nosotros los universitarios que seguimos por Zoom el resto ya se está juntando todo el mundo el año que viene vuelve ¿no? el año que viene volvemos con Tuti ahí los quiero ver saben cómo los voy a zarandear ¿no? otra que me apagan la cámara ahí los quiero ver ahí los quiero ver no aprendan andan ahí por teléfono porque por teléfono bien no tengo conectividad ¿saben qué? los voy a zamarrear de una manera bien ¿a qué iba todo esto? ah entonces había circunstancias que el año pasado impedían al Congreso reunirse a los legisladores lo podían hacer por Zoom y sí un tiempo después adecuaron toda la conectividad y lo podían hacer y hoy ya pueden ir físicamente porque cambiaron las circunstancias del contexto fáctico entonces todo eso es lo que la Corte dice que va a controlar el presidente podría haber dicho hace un año y medio tengo que dictar DNU porque el Congreso no se reúne porque hay una circunstancia de emergencia por la pandemia bien nadie le dijo nada al presidente cuando dictó el ASPO en marzo del año pasado nadie nadie le dijo nada sobre que lo hiciera por un DNU eso quiero decir ahora después fue avanzando 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 todo ya el Congreso se empezó a juntar de manera virtual bueno ya es otra cosa y ahora ya lo hace de manera presencial fíjense lo que le quiero marcar es que cambian las circunstancias fácticas esas circunstancias fácticas son las que habilitan o no el dictado de un DNU hoy sería más difícil al presidente mandarnos a todos a nuestras casas por un DNU o así fíjense lo último que tuvimos en el año pasado lo de las escuelas las clases es decir no hay clases es más difícil tengo que demostrar primero que tengo las facultades para hacerlo por esa vía del decreto del 99.3 y luego que efectivamente hay que no se pueden dar clases porque eso aumenta los contagios bueno lo que le dijo la corte no justificó esta segunda parte la corte lo que dijo fue que el estado no había demostrado que lo que el impedimento de que los chicos vayan a clases se daba por los contagios y todo eso como que no estaba bien argumentado exactamente mientras tanto estaba cada uno en cada rincón del país remotamente pero no estaba demostrado que la pandemia fuera peligrosa está bien pero lo que me importa decir es que no dijo no demostró que hay una situación de emergencia no le dijo eso no a la corte mostró que los contagios al presidente se exponían más y aumentaban el número de los contagios y los chicos iban al colegio no estaba demostrado eso bien como dice Salomé no le hizo la corte un análisis de legitimidad de legalidad de competencia sino un análisis de razonabilidad y si usted no está eligiendo los medios menos lesivos porque no demostró que impidiendo las clases van a bajar los contagios eso es lo que le dice la corte en el último fallo sobre este tema bien seguimos Alexis vamos considerando 12 que por lo demás corresponde aclarar que la previsión en el texto constitucional de pautas susceptibles de ser determinadas y precisadas en cada caso concreto a utilizar el poder judicial a verificar la compatibilidad entre los decretos dictados por el poder ejecutivo y la constitución nacional sin que ello signifique efectuar una valoración que reemplace aquella que corresponde al órgano que es competente en la materia o invada facultades propias de otras autoridades de la nación bien eh bien invadir facultades pasar pasar de un andanivel al otro que el presidente se ponga a hacer lo que tiene que hacer el congreso bien seguimos 13 considerando 13 vamos a llegar al meollo del asunto que una vez admitida la atribución de este tribunal de evaluar el presupuesto fáctico que justificaría la adopción de decretos que reúnen tan excepcionales características cabe descartar de plano como inequívoca premisa los criterios de mera conveniencia del poder ejecutivo que por ser siempre ajenos a circunstancias extremas de necesidad no justifica nunca la decisión de su titular de imponer un derecho excepcional a la nación en circunstancias que no lo son el texto de la constitución nacional no habilita a elegir discrecionalmente entre la sanción de una ley o la imposición más rápida de ciertos contenidos materiales por medio de un decreto bien a ver me lo explicás Alex si habla de una inequívoca premisa y de los criterios de mera conveniencia que no se pueden seguir los criterios de mera conveniencia que no justifiquen pero no me repitas lo que dice explícamelo y que o sea no puede largar el decreto porque le convenga le convenga al poder ejecutivo y eso y esa señora inequívoca premisa que larga el decreto siendo que no hay una necesidad de urgencia larga ¿cómo puedo decir larga el decreto? declara admite resuelve dicta dicta un decreto dicta el decreto dictar si no hay necesidad y urgencia bien por eso dice los de mera conveniencia porque lo que le combina al poder ejecutivo porque le habla de elegir que el presidente pueda elegir ¿qué le dice? elegir ¿en qué sentido? elegir a dictar elegir entre mandar un proyecto de ley al congreso o dictar un DNU claro que no lo puede dictar por su propia cuenta porque para eso está el poder legislativo que es como que estaría pasando por encima digamos no lo puede largar dice no puede elegir de qué manera no puede elegir hacerlo de qué manera discrecionalmente o sea el solo no lo puede hacer el solo el solo y sin dar explicación eso es discrecional y no lo puede hacer por mera conveniencia ah bueno no porque no tengo los votos entonces voy a dictar un DNU o porque lo quiero más rápido ese es el holding del fallo señoras y señores anoten y la corte para reforzarlo vuelve al antecedente de Berroqui vamos a leerlo cómo sigue en el presente de Berroqui esta corte resolvió precedente qué dije yo precedente Berroqui esta corte resolvió que para el presidente de la nación pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades legislativas que en principio les son ajenas es necesaria la concurrencia de alguna de estas dos circunstancias que sea imposible dictar la ley mediante el trámite ordinario previsto por la constitución vale decir que las cámaras del congreso no pueden reunirse por circunstancias de fuerza mayor que lo impidan como ocurriría en el caso de accidentes acciones perdón bélicas o desastres naturales que impudiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal o dos que la situación que requiere solución legislativa sea de una urgencia tal que debe ser solucionada inmediatamente en un plazo incompatible con el que demanda el trámite normal de ley considerando nueve bien entonces dice volvemos en Berroqui la corte dijo que para que el presidente pueda ejercer legítimamente las excepcionales facultades no son facultades propias del presidente son excepcionales facultades legislativas porque se está rogando algo que tiene que hacer el congreso que en principio le son ajenas esa es la regla que esas facultades le son ajenas es necesaria necesaria la concurrencia ¿quién me explica concurrencia? que vaya alguien que concurrencia que vaya que se unen causas que se den que existen que suceda que alguna de estas dos circunstancias entonces yo digo alguna de estas dos quiere decir que son circunstancias decepcionales mira vas al río mañana y depende depende si tengo el auto o si alguien me lleva ¿qué quiere decir? ¿cómo? que tiene que pasar alguna de las dos opcionales alguna de las dos son alternativas una o la otra no puedo ir en auto y a la vez alguien me llega o se da una o se da la otra o no se da ninguna acá lo que dice es basta con que se dé una tengo dos posibilidades basta con que se dé alguna de estas dos y lo pone muy claro uno o dos pone uno o dos uno que sea imposible dictar la ley en el congreso por el trámite ordinario uno o sea que no se pueda legislar uno dos dos que la situación requiera una solución legislativa de tal urgencia que deba ser solucionada inmediatamente o sea pudiendo legislar pudiendo reunirse en el congreso tiene que ser urgente la urgencia me habla de plazos de términos ¿sí? de algo que tiene que ser para mañana ya ahora inmediatamente como tu jefe era para ayer te dice entonces como no se puede solucionar inmediatamente en un plazo compatible con lo que demanda el trámite normal o sea entra el proyecto de ley por la mesa de entrada de una cámara va las comisiones se trata en la comisión tiene despacho mayoría despacho minoría después va al recinto una vez que tienen los votos y ahí se discute se hacen todas las argumentaciones los alegatos y se termina votando en una cámara y después lo mismo en la otra cámara bueno pasa un tiempo ahora si yo tengo una urgencia tal que impide que yo no puedo esperar durante todo ese tiempo entonces se da la segunda causal ¿sí? la urgencia la urgencia es ya explota el país ya tengo que resolver ¿sí? se me mueren no sé 10.000 personas por día ya tengo que encerrar a todo el mundo ¿me siguen hasta acá? ese es el segundo el primero el primero la primera circunstancia es la primera circunstancia es que no se pueda seguir el trámite ordinario de las leyes y acá es donde la corte en Berroqui trata de este bajar ¿sí? el nivel analítico y decir ¿qué quiere decir que no se puede reunir el congreso? entonces dice bueno a ver vamos a ver ¿cuándo las cámaras podrían no reunirse? bueno cuando haya circunstancias de fuerza mayor ¿qué quiere decir fuerza mayor? y el legislador se quedó en su provincia porque tenía una reunión no eso no es fuerza mayor ¿qué es fuerza mayor? algo una fuerza externa exterior a los legisladores a la clima que les impide sí o una conmoción interna no entra en fuerza mayor un estado de conmoción interna la corte da dos ejemplos da dos ejemplos dice ¿cómo ocurriría en el caso de? esos son ejemplos ¿podría haber otro ejemplo? y podría ser pero en este caso en Berroqui la corte dio dos dos ejemplos de fuerza mayor que impedirían que los legisladores realizaran el trámite ordinario ¿y cuáles son? acciones bélicas ¿a qué llamamos bélicas? una guerra una guerra un ataque un ataque no sé de un ejército extranjero un ataque terrorista ¿sí? y derrumban las torres gemelas no sé en otro país podría con él que podría haber sido en la guerra de Malvinas si nos hubieran bombardeado acá la guerra de Malvinas que bombardearan el continente exactamente un ataque de los chilenos que siempre quieren hay hipótesis de conflicto ¿no? hay hipótesis de la patagonia o los brasileros que se quieren quedar con toda la mesopotamia y así seguimos con las hipótesis de conflicto que han existido en nuestro país en nuestra historia o desastres naturales ¿qué es un desastre natural? que hace mucho frío y no voy al Congreso hace mucho frío y no voy al Congreso porque no ahí me muero no un desastre natural es un terremoto un tsunami o sea una cosa de ese estilo que hace imposible inundación inundación un este un tornado por ejemplo todo lo que es la naturaleza piensen piensen que yo vivo en Palermo tengo un departamentito en realidad vivo en Catamarca soy legislador pero me alquilé un departamentito en Palermo muy lindo las cañitas y tengo que ir al Congreso a tratar una ley pero sabes que llueve mucho si llueve mucho me voy a mojar se me abrieron los zapatos el tainado llego hecho un desastre así todos los pelos parados entonces bueno desastre natural no no tiene nada que ver porque si tenés departamento tenés que tener auto no vas a tener para un departamento no vas a tener un auto pero viste cuando llueve tardás más porque hay muchos autos en la calle entonces tomás un colectivo tomás un número o sea mientras que no haya fuerza mayor no haya forma fuerza mayor que no se pueda recorrer y en diciembre tampoco mucho calor se me pega la ropa no es hasta el aire es aire acondicionado bien que impidiesen la fuerza mayor esto el desastre natural o las acciones bélicas que impidiesen su reunión o el traslado de los legisladores a la capital federal es decir que vengan de sus provincias de origen a la capital imagínense porque no puede no hay vuelos en todo el país porque hay un tornado que atraviesa todo el territorio nacional bueno entonces no puede viajar nadie si no pueden viajar no se pueden reunir si no pueden reunirse no pueden legislar una cosa así bien entonces considerando 13 está el holding todo eso me arma en el holding basado en estas normas 44 99 99 3 la finalidad de la reforma del 94 todo eso ese es el andamiento bien a partir de considerando 14 la corte va a usar esa regla de derecho para aplicarla al caso a este caso concreto bien que dice Alexis a ver en este caso se refiere a un decreto dictado con anterioridad a la creación de la comisión bicameral permanente a la que hace referencia el artículo 99 inciso 3 de la ley fundamental que por la materia que aborda de naturaleza comercial no trata de una de las prohibidas por el texto constitucional bien que prohibía el texto constitucional que materia eran 4 electoral penal tributaria política ¿qué serán? de partidos políticos sí de partidos políticos muy bien entonces ¿y esta de qué se trata? no tiene ninguna que ver con esas cuatro porque esta es de materia legislativa bien ahora dice el decreto es anterior a la ley que establece cómo va a actuar la comisión bicameral ¿por qué es importante eso? porque lo deja sin efecto porque se cree por más que haya sido anterior a la creación de la cámara si la comisión no intervino es como que deja de ser legítimo bien bien ahí está el punto ¿qué efecto tiene que no haya actuado la cámara? porque no existía porque no se había constituido porque no tenía su reglamento entonces quiere decir que el poder ejecutivo tenía más facultades o menos facultades para dictar un DNU ¿sí? y ese es el punto en el que van a disentir los votos particulares sí por ausencia de comisión bicameral el presidente ¿lo podía hacer o no lo podía hacer? esa es la clave de las modulaciones que trae cada voto específico cada voto personal bien seguimos en el considerando 14 fíjate que al final antes de los votos cierra a ver por lo demás cabe señalar que las modificaciones introducidas por el poder ejecutivo a la ley 20.091 no traducen una decisión de tipo coyuntural destinada a paliar una supuesta situación excepcional en el sector sino que por el contrario revisten el carácter de normas permanentes modificatorias de leyes del Congreso Nacional ¿qué más? ¿sigo? en estas condiciones cabe concluir en la invalidez del decreto cuestionando en el suplite por cuánto no han existido las circunstancias fácticas que el artículo 99 inciso 3 de la Constitución Nacional describe con rigor de vocabulario y citaba Rocky de vuelta bien fíjense fíjense la conclusión es que no existió ¿qué cosa? Necesidad y urgencia bien que no había tal emergencia para reformar de manera genérica y permanente algunas leyes del Congreso no para regular de manera dice coyuntural a un sector particular entonces dice el Poder Ejecutivo está siendo yendo más allá de sus facultades las facultades que le podía habilitar el Congreso y la Constitución ¿cómo Alex? que lo está limitando lo limita pero a la vez pero fíjense a la vez deja a salvo ciertas partes de cada de las funciones de cada uno o sea limita en una parte pero a la vez cada función queda también en donde tiene que estar de cada poder pero fíjense el razonamiento fíjense el razonamiento premisa mayor premisa mayor el Poder Legislativo el Poder Judicial va a controlar las circunstancias de hecho de un DNU debe controlar las circunstancias de hecho de un DNU premisa inferior en este caso no se dan las circunstancias de hecho alegadas en el DNU no se verifican en la práctica conclusión ¿cuál es la conclusión? se declara inconstitucional el decreto se declara inconstitucional el decreto ese es el razonamiento que lleva adelante la Corte en la premisa superior está el holding lo que nos va a interesar para otros casos en la premisa inferior está la bajada al caso concreto nuestro de acá a ver y ahora acá había esas circunstancias se daban en la práctica efectivamente acontecían y la conclusión es que no entonces este resuelve resuelve esto dice circunstancias en práctica es que la constitución describe con rigor de vocabulario ¿a qué llamamos rigor de vocabulario? un vocabulario preciso es taxativo es preciso riguroso preciso es riguroso es accionalidad bien o sea que la Corte en lugar de decir che el 99.3 es una basofia no se entiende da vuelta es contradictorio la Corte como que se para encima y dice che pará primero te doy la regla está prohibido dictar DNU y segundo segundo le pongo un montón de condicionamientos para que el Poder Ejecutivo lo pueda hacer entonces yo voy a ver qué dice cada una de las palabritas que están ahí en ese 99.3 y te las voy a cobrar después las voy a controlar bien y cómo resuelve entonces la mayoría Alex la mayoría léelo a ver qué dice qué parte está los votos no me queda mucha parte ante la firma donde dice por ello por ello y lo concordante dictaminado por la señora procuradora fiscal se declara admisible el recurso extraordinario y se confirma la sentencia apelada por ello y lo concordemente dictaminado lee bien léelo de vuelta por ello y lo concordemente dictaminado por la señora procuradora fiscal qué quiere decir esa frase concordemente es que es acorde está como debe ser pero entonces la corte qué hace declara la inconstitucionalidad y da lugar al recurso extraordinario está bien pero con respecto al dictamen de la procuradora qué hace la corte acuerda con el dictamen claro de manera concordante lo sigue lo sigue está de acuerdo toma esos argumentos que le había acertado la procuradora ¿era obligatorio que lo hiciera así? no 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 es vinculante ¿es qué? vinculante no vinculante no vinculante no vinculante no vinculante el dictamen de la procuradora pero puede ser que la corte diga ah no me convenció está bien lo que me dijo lo que me me recomendó y yo lo tomo como en este caso bien entonces dice declara admisible el recurso extraordinario ¿quién había presentado el recurso extraordinario? los afectados los consumidores no ¿por qué no? porque ya dos veces le habían dado la razón porque no tiene competencia ¿cómo que no tiene competencia? no digamos por la causa el recurso lo había presentado el recurso porque ya dos veces le habían dado la razón a consumidores argentinos entonces lo único que le quedaba al poder ejecutivo era presentar el recurso bien muy bien entonces declara admisible el recurso ¿qué quiere decir que admisible? que lo afirma que le dice sí lo acepta sí pasa ¿pasá dónde? a la a la a la a la corte ¿pasá que voy a hacer qué cosa? aprobar y admisible voy a tratar voy a tomar conocimiento claro que le va a dar importancia que le va a dar paso que lo va a tratar lo va a tratar y cuando la corte trata un tema ¿cómo termina todo eso? en una resolución muy bien entonces va a entender en la causa y lo va a resolver primero para hacer eso lo tiene que admitir es como le abre la puerta y se pase entre a mi casa ahora después se sienta y no le va a dar la razón necesariamente pero lo dejó entrar entonces dice declara admisible el recurso y confirma la sentencia apelada la sentencia apelada era contraria al recurso o sea admite el recurso pero después rechaza el contenido ¿se entiende? y ratifica lo que había dicho el acubo bien entonces Lorenzetti y Zaffaroni dijeron todo esto pero después tenemos cuatro ñatos que dijeron yo voy a votar por mi voto ¿tenés la particularidad de cada voto de esos? no tengo el paso entero pero no sé cómo sería cada uno ¿y por qué no seguiste leyendo? y los votos forman parte del fallo en el último párrafo que estabas leyendo no 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 los votos los votos Alex ya no llegué ya demasiado fijate el título de cada hoja tiene voto de la Highton esa y si es ¿lo leíste? ahí nomás por encima por ahí nomás por encima bueno que sea la última vez diría la corte fíjense cómo empieza el voto de Highton dice que la infrascripta ¿qué quiere decir? no es lo mismo que infradotada ¿qué quiere decir que alguien es infradotado? que tiene algo grande tiene capacidades no infra es menos por debajo por debajo infradotado que tiene menos dotes menos dones menos capacidades que alguna línea que la media acá estamos diciendo infrascripto ¿qué quiere decir? scripto descrito scripto de la susodicha la susodicha la que firma abajo eso quiere decir la que va a firmar la que va a poner el gancho que la infrascripta concuerda con los considerandos 1 a 13 del voto que encabeza este pronunciamiento fíjense las palabras concuerda con los considerandos tanto del voto que encabeza este pronunciamiento ¿qué quiere decir eso? buen día Oscar ¿cómo le va? gracias por el mate Alberto Alberto para mí es Oscar Alberto gracias Alberto hasta el holding incluido está de acuerdo o sea bien fíjense el voto dice nosotros le llamamos siempre el voto mayoritario acá dice el voto que encabeza este pronunciamiento el pronunciamiento ¿de quién es? de la de Jaiton de Nola de tribunal en general bien escuchen a Juanita de todo el tribunal todo el tribunal es el pronunciamiento y es un pronunciamiento el fallo de la corte después nosotros analizamos los votos el voto mayoritario que según Jaiton encabeza el pronunciamiento y después los votos particulares o las disidencias que en este caso no tenemos pero fíjense cuando nosotros decimos un voto particular tiene una un camino argumental diferente pero llega a la misma resolución ¿vieron que siempre decimos lo mismo? ahora puede darse el caso que uno tenga que dividir el voto particular como en este caso de los considerandos tal a tal yo no tengo nada que decir yo firmo el voto mayoritario hasta ahí para de ahí para abajo de ahí en adelante voy a dar mi propia opinión pero que no va a impedir que yo resuelva igual que el voto mayoritario o que encabeza ¿entiendes? es como que es parcialmente propio y parcialmente similar al de la corte al de la mayoría ¿me siguen o no me siguen? sí somos 27 conectados el resto no sé está durmiendo la siesta me parece despierten de la siesta despierten Nancy se me duerme vamos bien y después de decir eso del 1 al 13 estamos ok empieza con el 14 fíjense empieza considerando 14 y va a analizar precisamente qué ocurre sin tener comisión bicameral permanente ese es un hecho al que Highton le va a dar relevancia entonces dice mire si no tengo comisión bicameral el poder el poder judicial va a dictar una este va a habilitar perdón al poder judicial hacer un control más estricto ¿por qué? porque no tuvimos control del congreso fíjense que siempre estamos pivoteando en los controles cruzados entre los tres poderes entonces ¿qué va a decir la corte? el constituyente dijo esto no lo puedes hacer salvo excepcionalmente pero con control del congreso si el congreso no dicta la ley nunca va a poder controlar entonces el ejecutivo hace lo que quiera el ejecutivo no puede hacer lo que quiere entonces vengo yo que soy el resorte de última instancia poder judicial y me voy a poner más estricto ¿por qué? porque no había comisión bicameral porque imagínense un trámite normal el presidente dice hay circunstancias que me habilitan dictar un DNU lo dice el presidente manda el DNU al congreso y el congreso lo trata y ahí lo aprueba o lo rechaza cualquiera de las dos opciones no me importa para una vez que hace eso ¿puedo ir al poder judicial a plantear la inconstitucionalidad del DNU? Imagínense que el congreso expresamente las dos cámaras ratificaron el DNU y no porque un poder el poder judicial siempre dice que es respetuoso de de la producción legislativa del congreso ¿no? de ambas cámaras pero el último DNU ese que dijo que no había razón suficiente pero la pregunta es ¿cuándo interviene el poder judicial? ¿antes o después de que el congreso haya realizado el control? después bien si el congreso realizó el control y resolvió ratificar la validez del DNU y después me voy a la corte a la justicia y llego a la corte ya tengo que tirar abajo no solo el DNU sino la ratificación legislativa tengo dos poderes democráticos democráticos que dicen esto está ok ahora eso no invalida que el poder judicial no pueda actuar lo puede hacer de todos modos ¿sí? pero va a tener que dar una es el último y siempre existe ese resorte de control lo que digo es va a tener que ya hacer un esfuerzo remarla bastante pero acá lo que van a decir estos votos es si yo no tengo ese ese control legislativo ¿sí? entonces ¿qué pasa con el decreto? y ahí va a haber como interpretaciones disímiles ¿sí? Highton sigue y dice en realidad Highton se mete en el tema de fondo y dice no hay necesidad no había circunstancias de necesidad necesaria dictado medidas inmediatas ¿se acuerdan del segundo requisito? ¿sí? la inmediatez que no puede esperar el trámite legislativo bueno acá no se da podría haber mandado tranquilamente un proyecto de ley para modificar la situación de las aseguradoras si ese era el caso ¿sí? lo tendría que haber hecho por ley ¿sí? en atención al interés general que la actividad involucra bueno y los asegurados o sea le pega al presupuesto fáctico vamos a ver Maqueda Maqueda dice lo mismo del 1 al 3 está ok después no tengo bicameral pero dice si no fíjense Maqueda si no hay bicameral no existe voluntad legislativa ¿sí? que ratifique o que derogue el DNU el decreto ergo y acá está y bueno ¿y qué qué consecuencia trae que no exista voluntad legislativa que no exista control legislativo ¿qué efecto tiene? y él dice bueno si no actúa el Congreso no se terminó el procedimiento y por lo tanto es inválido el decreto declara la inconstitucionalidad pero no por el contenido del decreto sino por una cuestión procedimental porque el constituyente dijo circunstancias excepcionales para dictar el DNU más control legislativo que tiene que ser regulado por una ley especial si no se dictó la ley y no hay control por ende no podés dictar el DNU o sea es sumamente estricto Maqueda si te falta una a las dos patas no lo podés hacer ¿se entiende el criterio? es como que complementa el Congreso la actividad que empezó el Poder Ejecutivo y es un procedimiento complejo que necesitan las dos instancias si tengo una sola no es válido bien dice el control del Congreso de la Comisión Bicameral es un requisito de legalidad no de razonabilidad viendo el contenido del decreto no requisito de legalidad que hace a quien tiene las facultades para dictar un DNU es formal el tema bien después viene Argibay que en paz descanse dice del 1 al 10 no al 13 del 1 al 10 estamos ok y después dice como yo como ya lo he expresado al expediente en el precedente Massa le dio un ataque de faitismo de autocitarse y después habla de dice hay una presunción presunción prima facie no digan prima facie es prima facie que es latín que es una presunción prima facie en primer lugar en primer término a primera vista a primera vista va por ese lado y que quiere decir a primera vista che a primera vista tu prima está buena eso quiere decir en principio en principio bien a primera vista en principio que quiere decir cuestión de piel sin analizar demasiado sin analizar demasiado sin entrar en muchos detalles que podría suceder a segunda vista que podría no resultar como creo a prima facie podría resultar no tan buena una cosa dentro del boliche otra cosa la luz del día ahí ya no es tan buena quiere decir que yo sigo analizando las circunstancias entonces una presunción podría ser derribada podría ser derrotada podría caer es simplemente una presunción prima facie entonces dice bueno hay una presunción de inconstitucionalidad fíjense lo que dice Argibay no escuché Mirta si dijiste algo ¿qué quiere decir una presunción de inconstitucionalidad? de entrada voy a presumir que el DNU es inválido después a los homos me tendrán que convencer de que estuvo todo ok pero si no cae el DNU ¿entiendes? así juega una presunción es como que arrancaste menos 10 empezaste el partido perdiendo 2 a 0 tenés que remontarlo si es como invertir la carga de la presunción exactamente que solo puede ser abatida la presunción por quien demuestre que se han reunido las condiciones para aplicar la única excepción admitida por la constitución a la prohibición general supremamente estricta esa Argibay sumamente estricta quise decir la previsión general antes sentada a saber la descrita en los párrafos tercero y cuarto del 99.3 o sea encuentra ahí una regla y que la regla es no podés dictar el DNU a modo de presunción ¿no? no lo podés hacer venía a demostrarme que estaban dadas las circunstancias de emergencia excepcionalidad urgencia y todo eso pero demostralo vos porque si no chau bien y después lo que dice es que el decreto dicta modificaciones permanentes aparte en la resolución dice corresponde declarar que es absoluta e insanablemente nulo ya lo lo descartó de todas maneras y después dice como no actuó la comisión bicameral no se cumplió con el procedimiento legislativo no hubo pronunciamiento oportuno por parte de las cámaras del congreso ¿qué más dice Argibay? Hablaba de la demora en dictar esa ley y fíjense sin esa ley de la comisión bicameral implicaría acordar lo contrario implicaría acordar a uno de los poderes legislativos la posibilidad de bloquear indefinidamente el ejercicio de una atribución que es propia del otro el ejecutivo este argumento no es plausible la regla tiene dos estándares presunción constitucional e inconstitucional la conclusión para Argibay es que hay una presunción de inconstitucionalidad ¿por qué? porque no está completo el procedimiento de dictado de los DNU porque falta la pata legislativa bien y declara como dijo Anita la nulidad absoluta e insanable porque no se cumplió el procedimiento bien después viene Petrachi que también habla del voto del juez Petrachi en Barroqui y dice que el decreto es inválido porque tampoco está lo que llama la ley especial fíjense como lo califica Petrachi la subetapa legislativa hay una subetapa ejecutiva que dicta el DNU y una subetapa legislativa que lo controla yo necesito las dos subetapas para tener una etapa completa que me permita decir si es válido o no ese decreto ¿me siguen? dos subetapas procedimiento complejo hiciera operativo articulado hasta que no fuera sancionada la ley no podía cumplirse con la subetapa y por ende imposibilidad de recurrir a esos remedios de excepción o sea si no tengo la comisión es imposible dictar DNU dice Petrachi como se sabe solo en 2006 fue sancionada la ley especial por lo tanto el decreto es insanablemente nulo marche preso bien y acá terminamos ¿qué quiere decir? Alex uy lo perdí se me fue Alexis ¿estás ahí? ¿no te veo? ¿o no estás? no estás se me fue bueno eh piri 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 Ciro Avalos ahí sí no lo tenía están apareciendo alumnos nuevos bueno eh hola no soy Liz Benítez pasa que mi nene también lo usa entonces quedó el nombre me parecía saludos a Ciro entonces dale ahora lo cambio bien no no está bien eh vuelvo eh entonces ¿qué tenemos en las facultades para dictar decreto necesidad de urgencia? ¿qué nos tiene que dar claro después de todo este pasaje y el estudio del PAS la corte en el año 2010 ¿sí? ya pasaron otros 10 años le pone un límite muy 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 estricto a las facultades presidenciales para dictar este tipo de reglamentos el límite pasa por un control un escrutinio muy detallado muy concreto de las circunstancias que habilitarían a un presidente a dictar un deneo las circunstancias fácticas concretas del momento histórico pero a la vez le exige que todo el procedimiento constitucional esté cumplido que termina por la actuación del otro poder el poder legislativo empieza por eso porque es como que el ejecutivo le quita facultades las ejerce en un momento determinado pero después a quien le sacaron las facultades lo tiene que controlar bien y establece volviendo al antecedente de unos 10 años antes de Berroqui este vuelve a a insistir en que la imposibilidad o la emergencia o la urgencia son circunstancias totalmente excepcionales hablamos ataque exterior o catástrofe natural venimos de una catástrofe natural de una pandemia global y ahora ya entendemos o tenemos bien fresco a qué se estaría refiriendo la corte dice por caso tal esto o lo otro ahora podría decir por caso la pandemia COVID tranquilamente lo podría decir que hizo que todos nos quedemos en nuestras casas y que haya que tomar medidas urgentes no solo no solo impedirnos trasladar sino declarar algunas actividades esenciales las dos cosas van de la mano porque si lo que estaba afectando era un virus alguien nos tenía que atender la salud y para eso se tenía que poder trasladar ¿de quién podía trasladar? y en nuestras casas teníamos que comer entonces a algún lado teníamos que ir a buscar la comida y a la vez como estábamos aburridos como estábamos aburridos y en nuestras casas veíamos que la lamparita estaba floja entonces Lili decía che Oscar hace dos años que vení diciendo que va a arreglar el picaporte entonces andá a dónde andá a la ferretería arreglar todo y me pintás ahí el cortito del fondo de la nena que tiene las clases Zoom entonces tenía que ir a comprar pintura entonces dentro de eso la ferretería y la pinturería eran esenciales bien ahí tenía que decir cuáles eran las actividades esenciales bien Profe sí no qué loco porque uno tendría a pensar yo tenía en el imaginario mío que la reforma del 94 como que los DNU los habilitaba más uno creía digamos en general sin analizar estas cuestiones de la corte que como que había habilitado los DNU en realidad según la corte los cercena más en cuanto a su ámbito de incumbencia bueno usted es ingenua por eso le pasa eso claro una pregunta última ¿usted tiene un marzo de huevo atrás de su cabeza? iba a decir lo mismo Ana yo que estoy hoy estoy mirando no sé si es un cuadro o es un papel de huevo pintado lo hizo mi hija bien ahí está vuelvo a lo que decía Anita hay un punto ¿no? hay un punto que es todo muy lindo lo que estudiamos acá pero después la realidad pasa por algún lado ¿por dónde pasa la realidad? y esto se los digo desde la experiencia hay que mandar un decreto un proyecto de la de congreso bueno armémoslo pin 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 lo elaboramos pa 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 va el proyecto de la de congreso che se trabó no sale que fachemos factemos acordemos hay que crear la situación no sale no hay forma de urgencia hay que crear a veces no quieren los propios no los ajenos con los que puede negociar no sale por X razón no sale ¿qué hacemos? apelamos no hacemos el decreto mandamos el DNU recurre al DNU con lo cual terminan siendo DNU equiparables con la ley exactamente el gran límite son las cuatro materias prohibidas entonces si lo que vos requerías regular por ley está dentro de esas cuatro a llorar campito pero si no están ahí bueno salgamos del DNU y si zafás de la corte pasa nadie te exime de que el caso pueda llegar a la corte o sea el presidente no lo exime nada nadie ningún abogado puede asegurarle no no olvídate que esto no va a llegar a la corte el procurador cualquiera nadie pero lo cierto lo cierto atenti que el DNU tiene efectos inmediatos entonces bueno hasta que llegue la corte algún día se verá ese es el típico pensamiento pero lo que yo quiero advertirles es que todo muy lindo el esfuerzo que hace la corte pero en la práctica cotidiana la práctica cotidiana y siendo que la comisión bicameral tiene ese desempeño que vimos recién porque la ley quedó así la ley es muchos critican esa ley porque uno podría haber pensado el criterio anterior si no tiene la ratificación de las dos cámaras el DNU cae y se resolvió lo opuesto necesitas las dos rechazos para que el DNU caiga si no sigue siendo válido necesitas mucha voluntad legislativa para voltear un DNU con lo cual hoy es una herramienta bastante flu flu en manos del poder ejecutivo después ustedes calificarán si eso está bien si esto está mal o caso por caso pero a lo que voy es suena lindo todo lo que dice la corte más vale acá acabo de buscar en el último gobierno de Macri dictaron 48 DNU si y en este ni nos imaginemos pero hubo una pandemia dentro de todo está dentro de esas condiciones que dice la corte digo si no lo es una pandemia que lo es tal cual ahora uno mira uno mira Macri mira para atrás cualquier gobierno que vos quieras mirar todos los gobiernos dictaron DNU todos todos DNU casi entonces es una cuestión compleja tenemos un andamiaje como para voltearlos y controlarlos pero después en la práctica este no se verifica bien vuelvo con Alexis ¿está por ahí Alexis? o se durmió mirándote bien ahí está volvió bueno Alexis ¿te quedó algo del fallo? no bien contanos ¿cómo lo preparaste? ¿por qué lo preparaste solo? como pude porque no había expuesto en todo el año y bueno y usted dijo que sí o sí había que exponer y entonces Alejandro me pide y me dice ¿te animás a exponer el consumidor? y le digo y bueno si no ¿qué otra? porque es un requisito sí o sí que había que exponer y bueno y le mandaba para adelante como pudimos con las ganas y con todo el corazón aunque bueno por ahí falta viste a veces pero bueno lo importante es animarse y mandarle bien gana y corazón es imprescindible pero después tenemos que tener más lectura sí 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 más lectura para poder exponer porque exponemos el ley tenemos que tener ya procesado para poder contarle a los compañeros de qué se trata porque si no agarramos pensamos a leer considerando 1, 2, 3, 14 y terminamos así que tomalo como una primera experiencia la hay que seguir profundizando por eso yo los insto a que pasen por esta práctica cuesta igual sí cuesta pero bueno cuesta así que a principio cuesta todo igual siempre todo cuesta al principio tampoco se le va agarrando después bien bueno le damos un aplauso al compañero ya nos fuimos de hora a las 10 tenemos que empezar con el recuperatorio bueno hacemos un corte de 10 minutos al resto ah tengo algo para leerles espere que les voy a leer no se me vayan así los largo como larga el DNU como dijeron recién bien están pasando las tiradoras bien 61 años 61 años el año pasado estábamos tomando examen cuando el Diego se nos fue primero sentí alivio dije va a dejar de sufrir lo van a dejar de zarandear para todos lados pobre y con los días me agarró una tremenda tristeza y hoy lo vamos a recordar nuevamente con un texto propio que dice así que te gustaría haber sido cuando ya no seas cuando ya no haya chance para hacer ni modificar nada había una vez un rumor que se expandía día a día por toda la provincia de Buenos Aires y que finalmente llegó a oídos de un periodista televisivo que quiso averiguar de qué se trataba le pidió un camarógrafo que lo acompañara y se fue hacia un lugar alejado de la gran ciudad metido en el corazón de una villa donde lo único que no tenía olor a hacinamiento era una canchita de fútbol ahí estaba el supuesto fenómeno de tan solo ocho añitos lo vio moverse lo vio correr lo vio dar ese salto que luego inmortalizara con las dos piernitas musculosas estiradas como tijera en el aire para dejar pasar a un rival siempre tardío lo vio hacer un gol y otro y otro y muchos más lo vio gozar lo vio sentir que eso eso la pelota el potrero era su universo y el periodista se preguntó ahí al borde de la cancha ¿cuál será el sueño de este pibe? y se respondió a sí mismo y seguramente jugar en un club grande está acá en este potrero bueno va a querer llegar a un club pero se corrigió tiene demasiada pasta para conformarse con eso entonces agregó seguramente su sueño es llegar a la primera de ese club pero volvió a rectificarse tiene demasiado talento para conformarse con eso Ergo añadió seguramente su sueño es salir campeón con su club en la primera en Argentina pero nuevamente repensó tiene demasiada jerarquía para conformarse con eso acrecientó pues seguramente su sueño es ser transferido a un club grande de Europa pero una vez más una vez más se auto enmendó tiene demasiadas virtudes para conformarse con eso y finalmente por fin completó seguramente su gran sueño es salir campeón con ese club europeo lo demás es historia conocida ese pibe a diferencia de los de todos los otros que vanamente intentaban imitarlo no sólo tenía pasta no sólo tenía talento no sólo tenía jerarquía y no sólo tenía grandes virtudes para llegar a un mundial y también para ganarlo sino que y esto es lo relevante a su corta edad y educación ese pibito de ocho años rulos alborotados ya sabía a la perfección cuáles eran los sueños de su vida jugar un mundial y ganarlo sueños que no consistían en una mera ilusión infantil o en el traspaso de las frustraciones paternas sino una meta real a alcanzar un faro nítido hacia donde mirar y mirarse cada día cada entrenamiento cada despertar y dio la feliz coincidencia que esa finalidad ese objetivo clarísimo y alejado de la mediocridad mediocridad que lo rodeaba a diario decíamos ese objetivo estuvo a la altura de sus potencialidades ojalá todos nosotros al escribir nuestro propio obituario esas palabras finales como escribiríamos nosotros nuestras propias palabras finales esa letanía esa esquela ojalá podamos contarles a nuestros nietos y repetirlo una y mil veces como hacemos todos los abuelos y abuelas que los logros que hemos alcanzado a lo largo de nuestras vidas y nuestra existencia dieron la talla de nuestros sueños y nuestras capacidades señores y señores nos vemos la semana que viene y quienes tienen que rendir un año más viejo lo vamos a ver un año más viejo la semana que viene así que mañana que tengo un feliz cumpleaños eso felicidades igual lo vamos a mensajear van a ir los mensajitos bueno bueno voy a ver si los contesto voy a ver después pase la dirección y le mandamos un regalito profe bien Picasso 252 Tigre cerca de la estación gente nos vemos a las 11 a las 11 un ser recuperatorio 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 un ser recuperatorio